La recomendación sería hacer el censo digital, ¿no? Es importante para el censo digital que la gente sepa que no es individual, no es que cada persona tiene que entrar a hacer el censo digital para esa persona, sino que una persona del grupo familiar asume la responsabilidad de contestar el censo digital y contesta las preguntas de esa vivienda y de todas las personas que conviven en esa vivienda con ellos. Es sencillo, es seguro y ahorra tiempo. ¿Por qué ahorra tiempo? Porque cuando el censista visite tu casa, solo le vas a dar el código de completamiento del censo digital de 6 caracteres y no te va a tener que hacer la entrevista. El censo digital fluye también en un tiempo de 15, 20 minutos para una familia tipo. Llevamos dos días y ya tenemos alrededor de 4.900 viviendas, no son personas las que se cuentan, sino las viviendas, que han completado el censo. Cuando uno entra ahí, le piden el documento, el tipo de documento, el documento, el día de nacimiento y el mes de nacimiento, por una cuestión de seguridad, para corroborar que quien está contestando el censo es una persona real, física, que existe. Entonces, uno ingresa esos datos, hay un pequeño ítem que aclara que el documento no va a formar parte de la base de datos del censo, simplemente es por estas cuestiones de seguridad, de que quien está respondiendo es una persona real y que existe. Y ahora,